Gracias Ahora quiero saber cuál es el límite de stackeo Porque digo yo que habrá el límite Habrá límite pero se va a no haber límite Como no haya límite ya está me vuelvo loquísimo ¿Cómo es posible este suceso? En plan a ver si querías hacerme feliz Pues lo has conseguido Vale, solamente queda uno Ya tenemos esto, bergarín Tenemos si te vas de chavate pero... ¿Eh? Que si no nos caen si te vas de chavate Si, me da cuenta Lo único... ¿Tenemos bolsas? Vale, si Y el tema de los F no... Me... me mola bastante Es una vuelta de tuerca que me... Está bien Pa' que te atento Hostia... He pedido una key Que como me la ven Va a ser una risa Eh... A ver, por poder... Puedo porque se sabe que juego va a salir, ¿sabes? En plan, no es lo típico... Aunque una vez me... Buah, buah, tengo anécdota con eso ¿Sabes que una vez hice... Me marqué la de Tom Holland? ¿Chino? Si... Un juego que no se había notificado en ningún sitio... Yo pensaba que sí... Vale, el límite de estaqueo son 100... Eh... No... No sabía que no se había dicho en ningún sitio y... En mitad de un directo... Conta mi polla What? ¿Qué pasa? Señor, usted está bien ¿Por qué ha caído una esta? Encima de... ¿Se ve bien? Si... Hay que decirme una cosa Los dibujos me flipan Lo que es la estética de dibujo... Para los personajes... Todos me caen muy bien cuando los veo... ¿Sabes? Sinceramente... Hola, he tenido un aterrizaje terrible... Aún me da vueltas la cabeza... Si no recuerdo mal... Me llamo Armando... Vengo a unirme al equipo... Tenemos que seguir con la misión... Mi papel aquí... Mantener las herramientas de la tripulación a punto... Veo que tienes un extractor... Te pediré los recursos que necesito... Haremos un gran equipo... Ven a verme en cuanto puedas... Antes de que te vayas... Hice esto... Según venía... Te permite conectarte a un bot... Ve a por un bot... Y pruébalo... Ok... Hasta luego... Nos vemos... Armando... Todo... Sinceramente... Por estas cosas... Por lo que suelo... Juzgar... Solo estas cosas... Porque siempre le digo... No te preocupes... No te preocupes... Que gente que le pone muy nervioso... Y yo en plan... Ay, 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 ay... Que me muero de oxígeno... Oxigenación... Vale... Aquí tengo un problema... Es el otro caja, no? Qué claro... Ven por culo... I love my girl... Eso está bien... cariño baja a comprar pero cariño ahora mismo y baja este tipo no quiero ganar está la mierda señor si no va a comprar para qué viene que yo no soy el mejor para juzgar eso porque soy de esos soy de los que entra a cualquier sitio y nunca va a comprar nunca pero ahí está me voy a poner otra mierda de estas aquí me voy a poner esto aquí y voy a hacer tres bots ahora es nivel 5 aprendí rara ganó un 15% más de experiencia súper lubricante vaya mejor receta de lubricante con flor cornilla rocos de la romena ya no hay enfadar a la tal súper fertilizante medicina inteligente ahora puedes encontrar grandes rocas de arena en las islas del desierto a ver creo que me sale más rentable de la autoridad del mineral sinceramente suena como muy raro no autoridad mineral suena muy raro pero bueno suena algo como muy nazi no sé por qué pero cuántos chicles se va a llevar señora todos y más si no esto que es un brote de planta de agua eeeeh más tarde lo necesitaré pero ahora mismo no no si yo a esta gente creo que la robamos eh siete si si lo robáis algo habrán hecho no no siete dólares por una por dos chicles a ver a ver si lo pagan es que son gilipollas así que se lo merecen bueno son dos cajas de chicles pero también da igual que ya voy a tener ya voy a cajeros esto con cuatro personas sería más fácil es que con un incómodo de el y el el un y chico el que espero que que el que el 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 ¿Leyendas de videojuegos? ¿Leyendas de videojuegos? Ese a lo mejor si puedo, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque ya de por si ya tengo... Ya he jugado varios de Handu Cada juego de Handu que sacan lo suelo jugar yo en directo Me suelen pasar la esta Spoiler Handu Es el que está haciendo el juego de Farland Lo pensé el otro día y dije Es mi momento Pues eso estaría interesante de ver A mí aún me queda para llegar a donde estás tú Pero cuando llegue voy a ser feliz Joder Que subidos más tontos me has dado O sea, en plan A ver, tampoco voy muy bien Pero gracias A mí vas bien ¿Qué quieres que te diga? A ver, el hecho de que te nega el juego A mí ya el hecho de que te inviten a jugar a Indies es como... Ya no Indies Eso te iba a decir yo Porque he jugado a Indies Y... Y... Eh, Eloy Hay uno que tiene una duda ¿Me puedes atender? Sí, pues... Y... ¿Ves? Joder... Cómo ha cambiado ahora el este O sea, ya... Ahora sí que estoy automatizando cosas ¿Ve? Ahora sí, joder Ahu... No cном No, p, 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 p... P, p, p.. Quile Aquí tenemos este Bueno, creo que jazvous B, lo suero Voy, voy. Ahora voy. Tú no puedes cerrar la tienda. No me dejo, no me dejo. Buah, y cuando tenga la logística a tope, eso sí que va a ser un golpe. Que has vendido 45, chaval. Me da que te voy a tener que dejar vendiendo a ti. Vale, esta es mi meta. Voy a comprar sustancias. ¿Eh? Voy a comprar sustancias. Daré por hecho que se me queda aquí en medio. Pillaré de todos los otros. Estantería, ¿cuánto? Comida fresca o nutrición de Nueva York. Ah, nutrición de Nueva York. Vale. Se venden por 5,12 por unidad. ¿En serio? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Lobo está ahora mismo gestionando un planeta. Creo. Creo que es un planeta. Ay, yo me quiero pegar mi tiro. Es que el que se encarga de las fianzas no es él. No somos nosotros. Claro, se tiene que encargar el streamer, ¿verdad? Claro. Sí. Se tiene que encargar el que tiene literalmente un Excel para saber lo que gaste y lo que no, ¿verdad? Sí. Pues, 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 en verdad tiene sentido. Joder, pues eso es lo más importante, por ejemplo. ¿Ves? Si ya lo tienes hecho. Sí. Espérame que no. Esto es peor que yo que sé qué. Vale, ahora. Pregunta del millón. ¿El bote logística? Como que no me vale de nada ahora mismo. Creo. Ya me he quedado pobre. ¿Cómo nos hemos quedado a 7 dólares? ¿Suministros? No. ¿Qué cierras? Para que venga la siguiente entrega. Oye, ¿pero para qué necesito yo energía? Utiliza la electricidad para transformar materiales en otros más avanzados. Vale, para esto. Eh, ¿me puedes explicar por qué has pillado helados? Porque no, se venden bien. Eh... ¿Me puedes puto explicar por qué has pillado helados? Se venden bien. Es que me apetecía. Es que... ¿Pero siquiera tenemos sitio para poner tanta comida? Sí. ¿Cómo? Permitir acceso logístico marca este depósito para... Eh... ¿Lingotes? No sé. ¿Cómo, por eso? Sí... ¿Para la que mire? ¿Para la que mire una piel es una piel levante? ¿Para la impada? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Que por así no suena que esta piel? ¿Esto puede ser una piel? ¿Para la qué? Exacto. Es que no lo entiendo. Eh, vale, voy a hacer un bot logístico y, claro, el bot logístico me jode... Me jode por completo el funcionamiento que tengo en esto, ¿verdad? Venga, a colocar todo. Vamos para allá. No, yo voy a fregar, ¿vale? Sin mis huevos. Ven a colocarlo, perra. Hay que fregar también, perra. Ponlo a lo mismo, que sí mis huevos. Bueno. Además que vas a fregar. No, no te haces a la idea lo mucho que estoy queriendo ahora mismo este bot. No sé cómo se frega. Mejor lo dejo donde estaba. Estoy estresado. Porque no estreses. La gestión de este sitio es una mierda. Pero tú eres la jefa. Y tú muy empleado. Pues está empleado. Escúchame, se te está relevando el empleado, ¿eh? Yo que tú le despedía o le bajaba el sueldo. Luna, lobo. ¿Dónde está? Lo siguiente es que diga no sé qué de sindicatos, ¿eh? Cuidado. De ahí ya no se sale, ¿eh? No, de ahí ya no. Es el juego complicado. Bueno, en verdad sí. Lo más probable es que lo despidas y no pase nada. No te preocupes. Mándale a la mierda. No, porque entonces me quedo sin que me haga los pedidos. Despide el procedente. Siempre habrá gilipollas que sigan trabajando. No te preocupes. Despide el procedente, denuncia. Claro. andonciado... A ver qué pasa. Inténtalo. Para despedido, porque no da la gana. Si. Pero si me están confirmando ella. Váyatela. Váyatela. Así va el país. Así va. Así va. UA. Mira, loco. Como trabaja. queue como trabaja. Como trabaja Esa es ¿Quieres trabajar? Claro Es que tú tienes personas Yo tengo un bot Estoy poniendo cosas El bot no falla nunca No, ya me he dado cuenta Ahora, a lo mejor Si fallas un poco Tampoco pasa nada, ¿sabes? Es que Es que tengo mucho de todo Ahora mismo Por fa... Falla Por favor No quiero nada más, por favor Y esto no acabas de empezar a jugarlo ¿Cómo bien dice? No, no, acabo de empezar Vale, y ahora pongo esto aquí Esa es Y ahora empiezas a trabajar Como te... Como te adoro Vale Tengo que... ¿Esto qué es? Me encanta Hay un rifle de energía ¿Sabes cuál es la descripción Del rifle de energía? A ver ¿Cuál? Cosas que hacen ¡Piu, piu! Una definición, la verdad Podría ser una definición Que hiciese yo perfectamente Y que hace una pistola ¡Piu, piu! Ala, ya está Y si... Y si... Ya verás Como algún cliente Se nos queja Porque lo ponemos muy alto ¡Uuuh! Claro, hay que leer Tú que estamos en números rojos No te preocupes Ahora no lo ganamos De vuelta No hay problema No hay problema No hay problema Eloy, estamos en números rojos Que no te preocupes ¿Qué es lo peor que puede pasar? 5 o 6 minutos después Bajo un puente Dije lo peor Todavía seguimos vivos Todavía seguimos ¿Le queda un rayo encima? ¿Sabes qué te digo? Mejor no digo nada Vale Mejor me quedo callao